A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Desde un principio, el equipo Colombia Tierra Atletas GW al frente del grupo, llevando al líder de la competencia, Didier Merchan, ciclista del Líbano en el Tolima. Además, el líder sub-23, ahí estamos viendo a los hombres dirigidos por Luis Alfonso Celi. Luego de varios kilómetros, se dio la fuga del día, integrada por estos pedalistas, entre ellos Alex Gil. Desafortunadamente, un ciclista aficionado se atravesó y provocó un accidente contra el ciclista de Marinilla, que el día de ayer estaba de cumpleaños. Ahí lo estamos viendo con el número uno, el del equipo del Orgullo Paisa, el líder. Ese accidente provocó que se cancelara la etapa. Gracias a Dios, no fue nada grave, tiene varios traumas y fracturas en la cara, pero no fue nada grave. Nos vamos para el podio, porque se ha realizado en el Parque de la Ceja, y aquí está Didier Chaparro, campeón de los sprints. Y ahora Alejandro Ruiz, del Supergiros Alcaldía de Manizales, el campeón de las metas volantes. Fabio Duarte, es el campeón de los premios de montaña del Team Medellín. Aquí estamos observando el podio, el campeón sub-23, Didier Merchan, el tolimense del Colombia Tierra de Atletas GW. El podio final, Didier Merchan, segundo, Didier Chaparro y tercero, Robinson Chalapuk del Team Medellín. Y el campeón de la Vuelta Antioquia 2021, es Didier Merchan, del Colombia Tierra de Atletas GW. Bueno, la verdad que muy contentos por ese gran triunfo, agradecerle a Dios a todos los patrocinadores, especialmente a mis compañeros que han hecho una labor muy especial para llevarnos el título de la Vuelta Antioquia. Y bueno, solo nos queda disfrutar. Bueno, la verdad que hicimos la pre-vuelta, sabíamos que el día de Santa Rosa podíamos hacer algo. También en el equipo, la mayoría de los escaladores estaban muy fuertes, Darwin Atapuma, Rayan Hernández. Y bueno, al final hemos decidido lanzar un ataque y se nos ha dado liderato. Y ya el profe, pues, he contado también con el respaldo del equipo hasta el final. Y bueno, ya siendo campeones de la Vuelta Antioquia. Terras de San Marino es una empresa minero-industrial ubicada en el municipio de Amagá y que genera varios empleos en la región del suroeste antioqueño. Hoy es el patrocinador oficial del equipo Team Terras de Amagá en la Vuelta Antioquia. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!